Música Seguimos con más del contenido de este espacio ay, ay, ay señores cuantas cosas yo se lo había dicho señores en este país no hay ningún juez que vaya a dejar en libertad a Jan Alain a Cáceres Silvestre ni a Alexis Medina no y ustedes saben por qué no los hay porque es que la barbaridad que hicieron esos señores fue tan grande que nadie se va a echar esa responsabilidad arriba de dejarlo en libertad pero venga acá mi hermano eso hicieron fue barbaridades entonces Jan Alain se buscó unos abogados y fueron a la corte de apelación a solicitar la libertad porque habían violado los derechos a Jan Alain y todo esto pero el tribunal no le concedió lo que estaban buscando y miren lo que dijo la presidenta del tribunal que en parte le dio razón a los abogados de Jan Alain miren lo que dice ella al dictar su sentencia sobre la petición de Jan Alain cuando el tribunal se detiene a examinar el contenido de esta norma se puede verificar y se aprecia latentemente que son las normas que regulan las condiciones que el juez está llamado a observar para el establecimiento de una medida de cohesión en este artículo 234 el legislador manda al juez a observar además de las circunstancias que la norma le indica para el establecimiento de una medida cautelar en esta disposición en el 234 que dice el legislador nos dice a los jueces deben observar circunstancias las circunstancias generales que el juez está llamado a ponderar para el establecimiento de una medida además de eso ustedes observan estas las que dice esa normativa vale decir que el juez se signe no solo a las demás medidas que el legislador ha impuesto sino también a las que se establecen en esta normativa partiendo de este supuesto el supuesto que se examina entiende este tribunal que el hecho de que la juez haya establecido la prisión preventiva del Estado es reculente en este caso en Alán Rodríguez quien plantea esta inconstitucionalidad bajo las razones que la juzgadora ha impuesto no puede dar lugar a la inconstitucionalidad de estas normas no colegas y por qué entiende este tribunal que no es posible porque estas normas lo que son es mandatoria de cuáles son las circunstancias que deben observar los jueces para el establecimiento de las medidas de cohesión en modo alguno podría esta alzada sacar del contexto jurídico sacar del arco jurídico un instituto elegal que le permite al juzgador discernir entre las distintas variables o distintas circunstancias que le pueden llevar al establecimiento de una medida de cohesión por tanto entiende esta alzada que cuando hablamos de 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 inconstitucionalidad lo que estamos procurando es extraer una norma porque entendemos que es contrario a la constitución entonces para estas jurídicas en modo alguno estas disposiciones resultan contrarias a la constitución y por tanto entiende el tribunal pertinente rechazar el planteamiento de inconstitucionalidad que ha establecido la defensa técnica del diputado de Amalán Rodríguez bueno los jueces las juezas reconocieron parte de lo que estaban planteando y ahora pero no lo pueden dejar en libertad porque lo que el ministerio público le planteó al otro tribunal es lo mismo que le están planteando a este que el hombre podría ser un peligro en libertad para que se para ser procesado pero los abogados de Jan Alain de una vez dicen que ellos van a apelar eso que ellos van para la suprema corte de justicia a apelar esa situación vamos a ver a lo que dicen los abogados de Jan Alain primera vez en los anales jurisprudenciales que una corte de apelación reconoce admite que a un imputado se le conculcó su derecho de defensa al no dejarlo hablar y en lugar de aplicar el remedio de esa conculcación lo que hace es que la bendice manteniendo la prisión preventiva este pleto continúa y vamos para la suprema corte de justicia porque no hay conexión entre la motivación y el dispositivo de prisión una sentencia tan díscola con el mayor respeto naturalmente que son acreedoras las juezas una sentencia tan díscola que clama a primera instancia que no vuelva a hacer eso que no debió haber sucedido entonces esto no se trata de un bálsamo esto no se trata de un no debiste hacerlo esto se trata de que hay que enmendar hay que redimir a la víctima de una conculcación de derecho naturalmente en la suprema corte de justicia como siempre como siempre ¿por qué recursos le tuvo a la suprema? recursos de casación porque planteamos un tema de inconstitucionalidad ¿y cuándo llegaría a la imagino que la secretaria despechara eso dentro de 10 a 15 a 20 días doctor entonces la decisión de la magistrada de la jueza fue ratificar la prisión permitida la decisión de la corte aquí la corte tenía que anular anular el dispositivo de número que mantuvo en prisión a Llan por la violación que hizo primer instante jamás en la vida jamás en la vida incluso un estudiante universitario se quema con esa sentencia cuando uno ve esto que está pasando dice bueno vamos a tener muchos shows mucha demanda muchas cosas porque ya en Alain tiene una barra de abogados abogados prestigiosos y que le gusta el pleito pero también tiene un equipo haciendo una labor de prensa que llegan notas a diario de de la parte de de esa defensa de Yan Alain o sea que Yan Alain tiene un gran equipo de prensa y un gran equipo de abogados que está pues tratando de buscar la vuelta tratando de buscar la vuelta de en la opinión pública ganar la batalla Yan Alain pero entonces Yan Alain se va tirando con la procuraduría que también no pierde tiempo que cada vez le da un yaguazo y le da otro y le da otro y otro y otro y están arriba del permanentemente pero vamos a esperar a ver que va a suceder mientras tanto Yan Alain sigue en la Jallo tranquilito seguimos con más en este espacio en política chau Gracias.